A Lewis Hamilton no lo sancionan porque no es español, dijo Fernando Alonso en el Gran Premio de Miami, poniendo a los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil en la mira, lo hablamos hoy, en grande premio en español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar en este video de las declaraciones de Fernando Alonso, muy vocales y muy directamente, hablando en contra de los comisarios deportivos, luego de que Lewis Hamilton, en efecto, no fuera sancionado tras la carrera sprint del día sábado en Miami por provocar el abandono de Lance Stroll y de Lando Norris al provocar un choque múltiple en la largada. Se tira a Hamilton por dentro con su Mercedes, provoca el toque entre los Aston Martin y el posterior incidente en cadena entre Stroll y Norris, provocando esos dos abandonos y los daños en el auto de Alonso. Estaba tan molesto, Alonso se lo dijo al servicio de streaming Dazon, que luego de esas declaraciones fue a hablar directamente con Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil y le exigió cambios en el reglamento deportivo de sanciones para que no haya ningún tipo de problemas con respecto a lo que se ve en la pista. Eso sí, el propio piloto asturiano dijo que se fue muy disconforme con la charla porque cree que hay diferenciación de nacionalidades a la hora de sancionar los incidentes en la pista. Si miramos el fin de semana de Miami, al parecer los comisarios deportivos, directa o indirectamente, le están dando la razón porque Hamilton no fue sancionado por el incidente de la curva 1 de la largada, pero sí por exceder los límites de la velocidad en la calle de boxeos, también en la carrera al sprint. En esa misma competencia corta, Kevin Manusen se defendió de Hamilton bastante al límite y sobrepasando el límite, tantas veces que recibió cuatro sanciones con segundos de recargo, en lugar de quizá lo que hubiese correspondido en ese momento es ponerle un pase y siga y sacarlo de la ecuación, ya que estaba peleando por el octavo lugar contra Hamilton y después Yuki Zunuda que superó a los dos pilotos en una maniobra bastante polémica también. Pero no vato con esto, sino que Manusen en la carrera del domingo chocó a Logan Sargent, lo dejó fuera de carrera, chocó al Williams y debió salir a otro de seguridad que le terminó sirviendo a Leandro Norris para ganar la carrera. Los comisarios de la FIA no le aplicaron ni un pase y siga, ni una bandera negra de exclusión, sino solamente segundos de recargo. Alonso volvió a reclamar más consistencia a los comisarios de la FIA. Y ligado a esto sobre la consistencia, hay que decir que el panel de los comisarios deportivos en cada carrera es diferente porque así lo ha decidido la FIA. No es un tema de Fórmula 1, hay muchas diferencias entre la FIA y la Fórmula 1 y este es un eje central. Los pilotos no están conformes con cómo se viene sancionando y Alonso viene siendo perjudicado desde la Premio de Australia con los segundos de recargo por el choque de George Russell en el que no tuvo ninguna incidencia directa, pero los comisarios deportivos de la FIA sí que consideraron que frenó y por eso Russell chocó en la curva 6 del circuito de Albert Park. En la fecha siguiente en el Gran Premio de China hubo un toque con Carlos Sainz y lo consideraron culpable y le agregaron 3 puntos en la licencia deportiva y 10 segundos de recargo a pesar de que había quedado afuera. El equipo Storm Martin le recusó a la sanción pero no tuvo ningún eco por parte de la FIA ya que consideraron que no habían aportado ninguna prueba nueva. Alonso está muy preocupado y por eso le pidió directamente a Ben Zulayem que no se perjudique a ningún piloto español además de que salió de esa conversación pública porque se han visto fotografías, perdonen ustedes y dijo directamente esto, que la nacionalidad sí que importa. Parece que Alonso está leyendo mucho Twitter porque hay un famoso meme en el que diferencia las nacionalidades y los pilotos británicos no son sancionados. Hay que decir que Hamilton ha tenido incidentes en curva 1 o en la primera vuelta de la carrera y no ha sido sancionado desde el cambio de carrera del director de carrera en 2022 cuando echaron a Michael Massey tras la definición polémica del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021 e incluyeron el primero en la rotación entre Niels Wittich y Eduardo Freitas Freitas decidió quedarse en el Mundial de Resistencia y Wittich es el director de carrera desde entonces. Lo cierto es que si la nacional le importa tendríamos que mirar de que sí Massey fue bastante beneficiado por las sanciones porque se libró solamente con segundos de recargo y puntos en el carnet de piloto. Cierto es que está a dos puntos de un race van de ser suspendido por una competencia y esto es evidente de que las declaraciones de Alonso han tenido una correlación con las decisiones de los comisarios deportivos sobre todo porque Hamilton se ha librado también de mayores sanciones incluso cuando Massey era el director de carrera en el Gran Premio de la Gran Bretaña en 2021 cuando un choque contra Max Verstappen solo le dieron 10 segundos de sanción. La poca consistencia se refleja en las maneras al límite que se permiten y no tienen castigos. Entonces, ¿Alonso tiene razón o es algo más global? Un poco sí y un poco no. Porque si bien es cierto que los pilotos españoles parecen ser objetivamente sancionados como le pasó a Carlos Sainz con Oscar Piastri que Sainz se deslizó cuando quiso pasar la Australia el neumático delantero golpea en el alerón y eso fue lo que provocó el daño en el auto de Piastri Piastri no fue sancionado por cortar la pista por también evitar que Sainz lo sobrepase en el Gran Premio del domingo y Sainz sí recibió recargo de 5 segundos Magnussen muy flojo lo que terminó pasando el fin de semana y él mismo admitió que las sanciones le correspondían entonces a Magnussen no le cayeron con dureza y a los españoles sí y a Hamilton ni siquiera se lo sancionó y a Piastri tampoco hubo otros incidentes que tampoco recibieron sanción en la carrera entre ellos mismos Max Verstappen que tiró un cono sobre la pista y cortando la pista evidentemente también entonces la falta de consistencia es algo que la FIA tiene que mejorar por una cuestión de deportividad con respecto a la Fórmula 1 ya los propios pilotos incluso han reclamado oficialmente a los comisarios deportivos cambios para 2025 ¿qué sucederá? todo esto te lo vamos a contar donde si no en Grande Premio en Español mi nombre es Esteban García y te pido que te suscribas al canal y le des like al botón de me gusta estamos cada vez más cerca de los mil suscriptores dale, acompáñanos y te esperamos en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.